No puedes ponerle peros a este malabarista Es café para cafeteros pero soy barista Te queda grande la etiqueta de artista En one on one taco besar la pista No muestro amor aunque me enfoque la kiss cam Hago que lo muevas hasta el piso Puedes llamarme el idealista Me hablan de conquistar como si me conocieran de vista Me chimpas la de aquí Mis skills son ballet, no acaparan portadas de revista Aparto el parquet, tú mírame desde tu chalén, bella vista Siempre lo he hecho free, aunque no fuera freestyle Respeto el nivel, me da igual que vengas con Miguel de Avalista El beat es de Miguel con H de Hitchcock Ya sabes que siempre estoy en la misma No hablo de apps cuando saco mi 16-pack Science, bitch, a los Jesse Pinkman Debo ser el lizan al gaib porque soy la pinga Atrapado en pesadillas Nissan Por aquí son más bien de sea tipija Esa mierda solo da suerte la primera vez que la pisas Motherfucker Mi bro gira nobs más que grinders y se fuma 30 por fin Lleva 6 horas con el mismo jingle No sé si soy harina de otro costal pero aquí hay más huevos que kinder No te empanes pibe, te van a correr y no te hablo de rimel A veces me ilumino como si Dios subes el dimmer Con un mita y un pitufo mixto me siento en un diner Pregúntate que quiero de ti si dejo que me tines ¿O eso te crees? Dime ¿Miras donde quieres o donde el mago te dice que mires? ¡Dais asco! De Málaga al País Vasco Si bajan los aliens dirán vaya chasco Estoy en tus lados, ya te lo dije lasco Líneas para volar sin paspor y ropa de sport por encargo Solo salgo del letargo con besos dulces y café amargo Da fe en embargo por el peso que cargo en el hombro Cotizado como la sombra del árbol en Sevilla en agosto Tu vida es una peli mal contada y no se arregla en pospro Ese trauma te ha calado bien hondo, me lo dice tu rostro, motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!